Saludamos a esta hora al doctor Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Doctor Muñoz, como siempre, un placer tenerlo acá en Redma Noticias. General, muy buenos días y para mí un placer siempre estar con ustedes y muchísimas gracias por la invitación. Doctor Muñoz, ¿hubo al fin el día de ayer reunión del gobierno nacional con el directivo de la farmacéutica china de Sinovac? Realmente hemos tenido reuniones todo el tiempo. Nosotros hemos tenido sesiones los fines de semana, sesiones entre semana, hemos estado trabajando con ellos. El día de ayer, digamos que el dato fundamental importante es que se confirmó para el día 27 de abril, la llegada de un millón de dosis de la farmacéutica Sinovac y este millón es fundamental porque corresponde a las segundas dosis que en ese momento estaban para aplicación en diferentes zonas del país. Doctor Muñoz, pero lo establecido o lo que se había anunciado eran cinco millones. Solamente vamos a tener entonces un millón a 27 de abril. ¿Qué es lo que está sucediendo allí? ¿Qué están diciendo ellos? No, nosotros recibimos 500 mil dosis el día 11 de abril. Vamos a tener un millón adicional el día 27 de abril y tenemos otro millón que haya sido confirmado que estará llegando entre el día 30 de abril y el 2 de mayo. Con eso estaríamos hablando de 2.5 millones. Los otros 2.5 millones serían entregados en el mes de mayo. Aquí hay que decir un tema y eso hay que hablarlo con claridad. Y es que Sinovac ha venido teniendo retrasos en el mundo en la distribución de vacunas. Hay cerca de 20 países que se han visto afectados y esto obedece a que incrementaron el ritmo de vacunación en China. Por lo tanto, digamos que la capacidad de producción y distribución mundial ha tenido cambios. Por eso, y es tan importante mencionarlo, nosotros tenemos más de un solo biológico, tenemos también Pfizer, tenemos también AstraZeneca, tenemos el mecanismo COVAX y durante este tiempo pudimos seguir avanzando gracias a las llegadas de las vacunas de Pfizer que nos permitió continuar con el Plan Nacional de Vacunación. Y en el caso de Sinovac, muy importante reiterar el tema de la segunda dosis para cerca de 800 mil colombianos que están pendientes de recibirlas y fundamental mencionar que se hará entre el grupo de cuatro a ocho semanas como lo establece el CDC en China. Claro que sí. Doctor Muñoz, ese 2.5 millones de dosis de Sinovac que faltarían, que usted nos dice sería en mayo, ¿hay un calendario establecido para la llegada? Está ya el compromiso de distribución, digamos que con el tema en Sinovac funciona en que está. El compromiso de producción en planta y la autorización de la Cancillería para la exportación en China. Estos dos beneplácitos ya los hemos recibido durante el fin de semana. El día domingo estuvimos trabajando intensamente con el bajador de China en Colombia y con el bajador de Colombia en China, con el que hemos tenido mesas permanentes y reuniones permanentes. Por lo tanto, podríamos decir que para mayo tendríamos garantizados esos 2.5 millones adicionales. Doctor Muñoz, ese millón de dosis de Sinovac que llegan el 27 de abril, que usted nos dice serían destinadas para las segundas dosis de las personas que las están requiriendo, ¿cuándo estarán en las EPS? Hubo ayer un pronunciamiento del doctor Morales de Acemi en el sentido de que nosotros estamos aquí listos, pero dependemos del gobierno nacional, de las entidades territoriales para que tengamos esas segundas dosis y procedamos entonces a agendar y no tener que cancelarle a la gente. Nosotros estaremos distribuyendo el mismo 27 y 28 a ciudades capitales y estaríamos hablando que sobre el día 29 estaría llegando al resto del país. Esto tiene un procedimiento, digamos que muy rápido en términos de ciudades capitales, eso debería estar llegando en un vuelo sobre las 2 de la tarde y arrancamos el proceso de distribución ese mismo día para garantizar que los agendamientos de segundas dosis se puedan cumplir. Seguramente entre el día de hoy y el día 28 se presentarán unos agendamientos, pero acá lo importante es garantizar que la segunda dosis se le va a aplicar a todos y que se está dentro de las ocho semanas que están toleradas para recibir la misma. Vamos avanzando poco a poco en este proceso de vacunación, se ha establecido entonces la meta de los 4 millones para 27 de abril, ¿ya tenemos una nueva meta para los 5 millones para ir rápido en este proceso? Sí, yo mencionaría lo siguiente, la meta de los 4 millones estaba establecida por el 25 de abril y muy seguramente la estaremos cumpliendo el día de hoy o el día de mañana, eso nos implica que nuevamente nos anticipamos unos 4 días, 5 días de la meta que estaba establecida. La siguiente meta estaría aproximadamente sobre el 5 de mayo, una vez cumplamos estos 4 millones y es fundamental mencionar que estamos avanzando a un ritmo ya cercano a las 100 mil dosis diarias y estamos esperando que una vez tengamos el volumen necesario pues podamos arrancar a los niveles de 200 mil como se ha establecido con el Ministerio de Salud. Y esa es la inquietud de muchos sectores, doctor Muñoz, de que a pesar de que nos siguen llegando las vacunas no como quisiéramos, porque sabemos que hay desabastecimiento, pues vamos lento, a pesar de que nos estamos planteando las metas, pues en definitiva cuando uno mira el resultado son 1 millón 100 mil personas que tienen aplicadas las dos dosis, ¿no vamos lento? ¿Qué le respondemos a esas personas? Yo qué respondería, no vamos lento porque vamos cumpliendo lo que sea el plan nacional de vacunación y vamos a vacunar a los 35 millones de colombianos con las dos dosis antes de que termine este año, lo segundo que mencionaría es que vamos a tener 14 millones antes de terminar el 31 de mayo, lo que mencionaría adicional es que etapa 3, donde están los maestros, donde está Fuerza Pública, donde está Policía Judicial de la Fiscalía, donde están personas con comodidades, estará empezando sobre la última semana del mes de mayo, entonces estamos avanzando, tenemos las capacidades para incrementar la velocidad de vacunación, hay escasez mundial de vacunas, pero ya las tenemos todas adquiridas, en el mes de junio ya tendremos cerca, ya tenemos una preconfirmación de llegada de cerca de 5 millones de dosis, por parte de Pfizer, entonces eso nos va a permitir a nosotros continuar con la velocidad y cada vez puede incrementar más. Cuando usted nos habla de etapa 3, hacia finales de mayo, ¿tendríamos realmente las vacunas para poder comenzar con esta etapa, de acuerdo al agendamiento que se viene haciendo? Claro, el mensaje en este momento es que nosotros tenemos llegada no solo de Sinovac, como les mencioné, el 27 de abril, sino tendremos el 21 de abril, que es 549 mil dosis de Pfizer, la siguiente semana tendremos la llegada de 551 mil dosis adicionales, en el mes de mayo ya tenemos confirmados 2 millones 200 mil dosis, los 2.500 que hablábamos de Sinovac, y los 912 mil que tenemos por parte de AstraZeneca, esto nos va a permitir a nosotros tener 14 millones de dosis desde que comenzamos el 17 de febrero al 30 de mayo, entonces esas dosis nos van a permitir a nosotros, en algunos casos ya haber tenido las segundas dosis según las semanas que corresponden, y en los otros tener unas primeras dosis y estar iniciando en algunas zonas del país, etapa 3. Esperemos que no, pero ¿qué va a pasar si por temas de desabastecimiento, pues estos cronogramas que se han venido manejando, se empiezan a correr, y pasa el tiempo recomendado para la aplicación de la segunda dosis? Nosotros lo que estamos haciendo, y eso es un tema en el inicio, cuando se hizo Sinovac, en algunos casos se envió primera dosis y segunda dosis a los territorios, la segunda dosis fue utilizada, en algunos casos como primera, el protocolo que se ha establecido con el Ministerio de Salud, es que en el caso de las segundas dosis, se empezará a ser almacenadas de manera preventiva, para que no suceda ningún proceso de desabastecimiento, entonces el mensaje es, estamos garantizando una vez primera y segunda dosis, tenemos varias negociaciones con varias farmacéuticas, para no estar dependiendo de una sola, en caso de que presente algún atraso en cronograma, y podamos seguir avanzando en plan de vacunación. ¿Se ha pensado en algún momento, doctor Muñoz, como está sucediendo, como se está proponiendo en algunos países de Europa, incluso algunos epidemiólogos científicos, dicen, bueno, podría llegar a darse que tengamos que mezclar, estas vacunas de primera y segunda dosis, de un laboratorio de la primera, y de otro laboratorio de la segunda? Colombia cuenta con un consejo asesor de vacunación, que es un grupo de expertos externos, que acompaña al gobierno en todas estas decisiones, en este momento, esta no es una decisión que se haya planteado, y lo que hemos seguido avanzando, es garantizar las segundas dosis, de las diferentes farmacéuticas en el país. Bueno, doctor Muñoz, pues las medidas que ha recomendado el gobierno nacional, desde el día de ayer, para las distintas regiones, de acuerdo a esta ocupación de unidades de cuidado intensivo, estas medidas son recomendaciones, algunos alcaldes dicen, bueno, no las vamos a seguir, no las vamos a adoptar de todo, algunas, por ejemplo, no fueron adoptadas en Bogotá, como el Pico Isabel, en transporte público, ¿cuál es el mensaje? Para los ciudadanos, cuando estamos en pleno tercer pico, cuando vemos una alta ocupación, cuando vemos una alta tasa de contagios, y se toman estas medidas desde el gobierno. El mensaje es que las medidas que se están tomando, son medidas que lo que buscan es disminuir la velocidad de contagio del virus, las medidas que se han tomado buscan disminuir el impacto que se está teniendo en ocupación de camas UCI, entonces, entendemos el impacto que esto genera en la economía, eso es claro, el impacto que genera en los ciudadanos, pero en ese momento tenemos una prioridad, y es disminuir la ocupación que se tiene en camas UCI, disminuir la velocidad de propagación del virus, y por eso se han adoptado medidas que están asociadas a las condiciones en las que se encuentran cada uno de los municipios o departamentos. Por eso, la circular por parte del Ministerio de Salud y por parte del Ministerio del Interior, está asociado a niveles de ocupación y a condiciones de propagación del virus. El mensaje es, estamos en este momento en un tercer pico, tenemos unas zonas complejas como Antioquia, donde hemos tenido las tasas de fallecidos más altas que se han tenido en la pandemia, tenemos en este momento Bogotá en una ocupación alta de camas UCI, sin embargo, todavía digamos, afortunadamente la letalidad no ha crecido, pero debemos mantener el autocuidado, cumplir los protocolos de bioseguridad, y acatar las normas para disminuir la velocidad de propagación. Doctor Muñoz, le dije que era la última, pero es que se acaba de pronunciar el Secretario de Salud del Doctor Alejandro Gómez, 150 mil son las dosis que hacen falta en Bogotá para las personas que se les aplicó la primera dosis y les está haciendo falta la segunda dosis. ¿Cuándo tendrá Bogotá esas 150 mil dosis? No solo Bogotá, en el país es importante tener esa cifra, estamos hablando de 803 mil dosis que estaban pendientes de llegada de Sinovac, y como ya mencioné, tenemos un millón de dosis que van a estar llegando el día 27 de abril, entonces de esa manera cumpliremos todas las dos segundas dosis en el país, y en el caso de Bogotá, la vez se recibiendo ese día en la tarde o al siguiente día en horas de la mañana. Pues doctor Muñoz, esperamos que se cumpla este cronograma de llegadas de vacunas, por el bien de todos, por el bien de proceso de vacunación. Como siempre, un placer tenerlo acá en Redma Noticias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y una feliz mañana.